La experiencia de nuestros bomberos, porque son bomberos que llevan mucho tiempo con nosotros, son hombres que se capacitan cada día, equipamiento nuevo para nuestra institución y adicional a eso tenemos nuestra sede, esta sede que nos ha permitido también mejorar la capacidad de respuesta hacia la zona industrial. Pero entre todo, yo resalto muchísimo el compromiso de nuestros bomberos y bomberos. Porque no solamente los bomberos apagan incendios, los bomberos están metidos en la parte de emergencias por vendavales, por inundaciones, están metidos también cuando hay un accidente, el traslado de una persona porque se cayó dentro de su casa o un enfermo. Son múltiples todas las actuaciones de nuestros bomberos del municipio.